Reacciona Bueno pues ¿Cómo ven si le cantamos sus mañanetas a mi nieto? Vamos al pastel ya de una vez ¡Vamos a tu mamita! La tengo, la tengo Con mariachi Es neta Qué mal gusto Estoy dándole a conocer ¿Qué fue el mamón? El caba, a ver pa, ¿quién más? Vamos a ir a comprar a tu mamá Vamos a ir a comprar a tu mamá ¿Qué pasa? Lo hice con mucho ¡Venga, espérate! ¡Ya, concesado! Controla tu suero, güey Si ya sabes cómo se pone, güey A ver, ranita, ranita A ver, ¿cómo te enseñas a hablar a tu tío el cadáver, eh? Con la mano, así Y así Déjense tocar Tiene un año, amigo A ver, partimos el pastel Mordila, mordila, mordila No va a ser, no va a ser No va a ser ¡Ahora sí vas a ir a chingar a tu madre! ¡Pero qué hice! ¡Ay, qué pasó! No, no, así ya te pasó Pero, de veras, ¿qué te pasó? Sí, sí, güey Ellos hicieron llorar Colegas, colega Colegas, mis huevos, si no se hablan ¿Cómo la ves? No, no quiero una cervecita para relajarse A ver, foto, ¿no? Una foto, sí, mejor ¿Todos nos ponemos para la foto? Mamá Ah, sí, la foto ¡Qué cadáver, güey! ¿Ya qué, pero, güey? ¡Qué bárbaro! No te pasaste, ahora sí Ya, hija, pues Toma esa chingada foto, ya, hombre ¡Una! Esa A ver, ya, ya Ahora todos digan chis a la de tres Una, dos, tres ¡Chis! ¡Chis!